Bien, Caillou, vamos a doblar a la izquierda para ir a casa. Listo. Hey, papi. Una carrera. Con cuidado, Caillou. Por ahí hay baches. ¿Qué? ¡Caillou! Hola, Caillou. Soy la doctora Nguyen. Vamos a sacarle una placa a tu brazo, ¿sí? Bien, Caillou. Temo que el brazo está roto. Tendrás que usar un yeso por seis semanas. ¿Seis semanas? ¿Seis semanas? Ahora, envuelvo un poco de relleno en el brazo antes de ponerte el yeso para que no te duela. Ahora debes quedarte quietito hasta que se seque, ¿sí, Caillou? Si no, no funcionará. Ah, es muy pesado. Se siente raro. Se sentirá extraño por uno o dos días, pero es la única forma de asegurarnos de que tu brazo mejore. Ah, es muy pesado. Ah, es muy pesado. Ah, es muy pesado. Ah, es muy pesado. Ah. ¡Vamos! ¡Hola, Caillou! Supimos que te caíste de la bici, así que vinimos a verte. Sí, y te trajimos muchas cosas chulas. Hay marcadores, brillantina, trayolas, ¡de todo! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Quién quiere ir primero? ¡Oh, yo! ¡Guau! ¡Ya me siento mejor ahora que el yeso se ve tan bien! ¡Gracias! ¡Ojalá yo tuviera un yeso! ¡Mira, abuela! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Qué pasa, Caillou? Ese chico en la patineta me recordó cuando tuve el accidente, abuela. ¿Quieres contármelo ahora? Puede que te ayude a sentirte mejor. Fue cuando Leo me dio una patineta para mi cumpleaños. No podía esperar para usarla, pero mami dijo que tenía que esperar hasta que tuviera mis rodilleras y muñequeras. ¿También necesitabas un casco? Sí, pero ya tenía el casco de mi bicicleta. Estaba demasiado emocionado. Entonces, me puse el casco y fui al patio. Tomé la patineta y fui al principio del camino y traté de ir rápido. La goma chocó como una piedra y la patineta me botó, puse las manos y me lastimé la muñeca con el suelo. ¿Y qué hiciste? Estaba llorando sujetándome el brazo y fui a buscar a mami. ¡Oh, Caillou! ¿Qué ocurrió? ¿Hiciste daño en el brazo? ¡Me caí de mi patineta! ¡Caillou! ¡Te dije que esperaras! ¡Lo siento! Está bien. Vamos a sanarte. Mami me tuvo que llevar al doctor, quien me dijo que me había zafado la muñeca. No estaba rota, pero dolía mucho, abuela. Yo sé que duele, Caillou. Yo también me la zafé una vez. ¿Estabas en una patineta, abuela? No, Caillou. ¡Resbalé en hielo! ¿Tuviste que usar un cabestrillo? Sí, Caillou. Yo tuve que descansar mi brazo por unas semanas hasta que mejorara. Gracias, abuela. Me siento mejor. ¿Te has vuelto a montar en tu patineta? No, abuela. Yo tengo mucho miedo de caerme. Pero si usas tus protectores, puedes practicar y no hacerte daño si te caes. ¡Oh! ¡Se ve muy divertido! Si tan solo fuera de tu edad, Caillou, ¡cómo me encantaría aprender a patinar algún día! ¡Ah! ¡Tengo los brazos cansados! Creo que empujé a Rosie más de cien veces. ¿Por qué no nos comemos una banana? Y así tendremos más energía. Pues, Caillou, ¿de qué hablaban tú y tu abuela? De cuando me caí de mi patineta y me lastimé la muñeca. Ahora Caillou le tiene miedo a montarse otra vez. Pero se ve tan divertido. Sí, así es. Cuando era jovencito, tenía un par de patines. Me caía mucho, pero seguí practicando hasta que pude patinar sin caerme. Era lo que más me gustaba hacer. Tal vez debas intentarlo otra vez, Caillou. Sí, creo que lo haré. Pero esta vez voy a usar mis protectores especiales. Cuando Caillou llegó a su casa, se puso su casco, muñequeras y rodilleras. ¡Sí, Caillou! Oh, Caillou, ¿estás bien? Estoy bien. Los protectores funcionaron. ¡Otra vez, Caillou! ¡Ya casi lo logras! ¡Lo logré! Era el día del deporte en la escuela y Caillou estaba listo para empezar. Toda su familia había venido a verlo competir. ¡Bien, chicos! La carrera está a punto de empezar. Pónganse sus marcas. En sus marcas... ¡Listos! ¡Fuego! Caillou se adelanta al resto. ¡Lleva a la delantera! ¡Oh, no! ¡Caillou dejó caer el huevo! Caillou trató y trató de equilibrar el huevo, pero no podía hacerlo. ¡Oh, no! ¡Caillou! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Continúa! ¡Con cuidado, al paso y firme! ¡Caillou, zoom! ¡Caillou! Y justo cuando pensaba que todo había terminado, Caillou decidió que no se rendiría. ¡Vamos, Caillou! ¡Vamos, Caillou! Caillou llegó a la recta final y estaba muy orgulloso de sí mismo. Mientras sus amigos lo cargaban, Caillou se sentía muy feliz. Y se dio cuenta de que lo importaba era participar. ¡Lo logré! ¡Lo hiciste muy bien en la carrera, Caillou! No tan bien como tú. Caillou, ibas tan rápido que no pude alcanzarte. Gracias, Caillou. Pero tú también ganaste. Terminaste la carrera. Aunque fue difícil, tú continuaste. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Fue muy divertido! ¡Felicidades, Caillou! ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren lo que me gané! ¡Bien hecho, Caillou! Sabíamos que podrías. ¡Bien! ¿Qué sigue? Parece que Rosy está orgullosa de su hermano. ¡Ey, Caillou! ¡Ey, Caillou! ¡Espera! ¡Mira! ¡Van a tener una prueba de fútbol mañana! ¿Quieres ir? ¡Caillou! 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 ¡No nos olvides cuando seas una estrella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Caillou! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Caillou! ¡Vamos a necesitar eso para el juego final del campeonato la próxima semana! ¡Caillou! ¡Estoy sola! ¿Cómo pudiste fallar, Sara? ¿Me viste, papi? Tiré la pelota hasta donde estaba Sara, pero ella falló. Bueno, Caillou, no te rindas. Quizás la próxima vez ella marque. ¡Pero quiero ganar! Y pueden hacerlo, pero solo si juegan juntos, como un equipo, Caillou. ¡Vamos, Caillou! ¡Sí, Caillou! ¡Vamos, Sara! ¡Tú puedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Penal! ¿Estás bien, Caillou? ¡Au! No creo que pueda completar el penal. Sara, tú deberías hacerlo. Pero, ¿y si falla otra vez, Caillou? Tú puedes, Sara. ¡Lo lograste, Sara! ¡Y el trofeo del campeonato es para Greenwood! ¡Suscríbete al canal!